Música Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que es muy sentida, su guatidita alegre cantó. Me voy al transportador para llevar la carreta. Me voy al transportador para llevar la carreta. Y ahora cumplir con la meta que me dice que no es la voz. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Venga, aquí en este pueblo, aquí, a caballo vamos pa'l monte, esto es tío, vamos. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.